Mmm, oro comestible, ¿están viendo eso? Mojamos, vámonos, provechito, leche de tigre con mango. Lo dipeo aquí en la mermeladita y vámonos para adentro. Mmm, mmm, mmm. Amigos, amigas, bienvenidos a un video especial de Luisillo el Gordillo. En esta ocasión vamos a ir a comer, vamos a ir a degustar, a devorar a todos los restaurantes en los cuales estoy involucrado. Tenemos de diferentes rangos de precios, diferentes rangos de complejidad gastronómica. La verdad es que me encantan todos los restaurantes, soy muy fan, me encanta presumirlos, invitar a la gente. Y tal vez les sirva para aquellos que lleguen a estar de visita por la Ciudad de México para armar una ruta, ¿no? Un tour gastronómico de los restaurantes de Luisillo el Gordillo. Aclaración importante antes de empezar, ninguno de estos restaurantes es 100% mío. Para todos y cada uno de ellos me he asociado con personas, cracks del tema, de verdad, amplios conocedores. No se diga más, comencemos. Estamos ahorita en la zona rosa, una zona muy, muy viva de la Ciudad de México. Y acá hay un local que está muy difícil que no te encante. Vamos a darle. En el mero corazón de la zona rosa tenemos Daigo Ramen. Esta barra de ramen auténticamente japonesa es toda una experiencia venir aquí. Y la verdad el ramen está muy rico. Me atrevería a decir que en todo el país no he probado un ramen tan delicioso como el que se prepara acá. La técnica está en que es todo lenta cocción. El caldo del ramen puede tomar de 8 a 10, tal vez 12 horas, dependiendo del tipo de espesor que se desee alcanzar. Con este local llevamos ya un año, a la fecha en que grabo esto ya un añito. Y contamos ya con dos sucursales, esta en zona rosa ubicada en Hamburgo 70 y la de la zona condesa, ubicado en Chilpancingo 62. Estamos ya trabajando en nuestra tercera y cuarta sucursal, así que pronto espérenlas. Y queremos eventualmente expandirnos a otras partes de la república. Bueno, les enseño, ¿ok? Les platico. Aquí es la pequeña zona de espera porque luego en los fines de semana la verdad es que viene mucha gente, cosa que está muy cool. Y hay pequeña zona de espera. Tenemos nuestra zona, ¿ok? De desinfección, manal. Y en este lugar se pide todo con una maquinita. Entonces, le pones acá comenzar, tienes todo tu menú, ¿ok? Zona de entraditas. A mí la verdad aquí me encantan los edamames, son deliciosos. Y vamos a pedir unas guiosas también, ¿ok? Para mostrárselas también hay otro pollito muy sabroso. Y en ramen tenemos de un buen de tipos, ¿ok? De verdad hay un buen. Acá leanle chido, leanle sabroso. Si no quieren ustedes tardarse mucho escogiendo, escojan el que yo les voy a recomendar, que es el chashu, ¿ok? El chashu es muy rico, es muy sabroso. En bebidas tenemos todo tipo de enlatados. Y estas, que son muy japonesas, los ramune, ¿ok? Entonces, ya vamos a pedir uno de esos. La verdad es que son muy ricos. Tenemos otro tipo de bebidas sabrositas. Terminar orden. Y puedes pagar con tarjeta de crédito o bien con efectivo. Ahí está, ¿ok? Sacas tu tarjeta y aquí te imprime, ok, tu ticket de compra. Y con este papelito es que tú vas a reclamar tu exquisito ramen. Por favor, muchas gracias, muchas gracias. Así se da la bienvenida. Escoges tu lugar en la barra, ¿ok? Ahorita la verdad tenemos poquito flujo. Entonces, miren, donde sea, acá nos sentamos, chido, a esperar tu ramen. Mientras lo esperas, esto es un hack que les quiero compartir que no mucha gente conoce. Tienes aquí agua para prepararte un té, ¿ok? Que esto es completamente gratis. Entonces, pides un tecito, por favor. Un matcha, por favor, mi caballero. Muchísimas gracias. Agua caliente, ¿ok? Agua fría. Completamente gratis, ¿ok? Lo repito. Entonces, aquí, miénguele. Vean qué delicia, vean qué sabrosura. Uf, tu machita, sabroso. De verdad que me encanta. Ya salió nuestro ramencito. Se lo ponen por acá. Ah, desde el aroma, ¿no? No, 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 es riquísimo. Acá están nuestras guiosas, acá están los edamames. Y todo el utensilio, toda la servilleta, lo agarras de acá. Entonces, tomas tu servilletita, tomas tu cucharita, tomas tus palillos. Vámonos. Entonces, chashu ramen. Básicamente, el caldo es de cerdo con pollo. Tenemos nuestro tocinito. Vean este trozo de carne tan jugoso. El naruto, obviamente, tiene su huevito, tiene su alga, tiene su bambú. Y a ver, se lo pueden comer como quieran, ¿ok? Como gusten. Mi truco, ¿ok? Mi técnica, que alguna vez me la enseñó un carnal en el mismísimo Japón, es... Con la cucharita, ¿ok? Agarramos caldito, una buena cantidad. Después de eso, agarras fideito. Y lo que vas a hacer es que vas a situar el fideo en el cucharoncito, así. Entonces, cuando lo succiones, vas a tener un poco de ambos. ¡Guau! Tenía un rato sin venir a este. Es riquísimo. Y a la par, vas mordiendo tu tocinito. Y los demás ingredientes. De verdad, que es una combinación celestial. Por cierto, este lugar es 24 horas, ¿ok? Entonces, pueden venirse después de la bebedera, después del trabajo. Salió muy tarde. 24 horas. Está abierto. Y es el concepto que queremos conservar para todos los demás. Bueno, vamos al que sigue. Siguiente, siguiente. Este es un hit. Un clásico de la Ciudad de México, ubicado en la del Valle Centro. En el mero corazón de la del Valle, está Daigo Ikaito. Uno de los mejores restaurantes de gastronomía japonesa en México. Sin exagerar, ni un poquitito. Daigo es un restaurante que lleva operando desde 1995. Ha cambiado de dueños, de administración a través de las décadas, literalmente décadas. Y yo me asocié a este restaurante hace unos dos añitos, más o menos como dos años. Y la verdad es que siento yo que hoy por hoy está en su mejor punto. De hecho, la parte del Kaito, que es el bar, recientemente ganó el lugar número 13 en el top de los 50 best, de los 50 mejores bares de Norteamérica. Ok, ya tenemos ese pequeño premiecito ahí. Muy cool, muy sabroso. Bueno, vamos para adentro. Este restaurante es bastante grandecito, ¿ok? Pueden elegir sentarse afuera en la terracita junto con los peces koi, acá en la barra de sushi, que la verdad está bien cool. En una de estas mesas o bien también en nuestra mesa más especial, llamémosle, que es este tatami. Tal como en el antiguo hermoso Japón. Esta luego la tienes que reservar con tiempo, porque la verdad sí suele estar un poco cotizada. Sobre todo en los fines de semana. Y te sientas acá, ¿eh? Como en el auténtico Japón. Tráiganse el sashimi, tráiganse los nigiris, tráiganse la carnecita kobe. Ah, eso es importante mencionarlo. Somos de los pocos restaurantes en Ciudad de México que sirven carne kobe. Pero la verdad, mi zona preferida para sentarme es en la parte de arriba. Como que se me hace que tiene otro tipo ambiente, como más, no sé, más cool. Un poquito más oscurita la iluminación. Vean esta belleza. Ah, por cierto, esta puerta de acá es un refrigerador, ¿no? Que venden sodas o qué. Sí, pero también es una sala de karaoke que puedes reservar, ¿ok? Si de repente tienes alguna celebración especial o que sea, búmbale, la reservas. Tenemos acá los micrófonos para el karaoke. Se arma un buen fiestón acá, ¿eh? Y ya en sí la ambientación de la zona del bar, llamémosle. Es que vean qué bonito es. Tenemos acá otras mesitas con una ambientación muy cool. Por acá, Calen, este es nuestro gato emblemático del Kaito. Plúmbale, ¿ok? El gato de neón. Y por acá, nuestro premio de North America's 50 Best Bars del 2022. Es que la coctelería está de nivel. Ahorita prueban uno. Mi mesa favorita, ¿ok? Si llegan a venir, gánenmela, ¿ok? Gánenmela, jejeje. Mi mesa consentida es esta de acá. Esta es la chida, esta es la buena. Tienes buena vista, tienes buena iluminación, buen ambiente. Pues me pedí algunos de mis consentidos aquí, aunque el menú es muy extenso. Ahora, ojo. Venir a comer al Deigo es un poquito costoso, obviamente depende de qué es lo que pidas. Pero si vienes y te pides que si la jaiba de concha suave y el nigiri con kobe y el kobe con oro comestible, pues sí te puede salir una cuenta carita, ¿ok? Aunque créanme, vale por completo la pena. Quiero enseñarles la coctelería. La coctelería aquí, como les digo, es ganadora de premios. La firma es que todos los cocteles tienen sake, ¿ok? Este de aquí, vean, el Japanese Sailor, el marinero japonés. Me encanta, ¿eh? Viene como en su cajita, así. Es una delicia. Este otro es uno de los consentidos de la casa, el maneki. Este tiene matcha. Ok, miren, se sirve así con su poke. Es súper rico. Entre otros de los grandes consentidos está, por ejemplo, el Pikachu. Y de repente hay temporadas de cocteles especiales. Recientemente tuvimos los cocteles especiales de Sailor Moon. Ahorita se viene una temporada de cocteles especiales tematizados como Dragon Ball. Entonces sí, si a ustedes les gusta la coctelería, es un gran, gran sitio. Ahora, de comida, yo me he pedido, uff, este es uno de mis clásicos cada que vengo. El sashimi de salmón corte grueso. Pueden escoger dos, uno canadiense o uno de Nueva Zelanda. Yo me suelo pedir siempre el canadiense porque es el que es un poquito más barato. Ok, agarramos aquí, ponemos nuestra soyita. Ahí está. Agarramos nuestro sashimi. Para este sí se requiere una habilidad más experimentada con los palillos, es resbaloso. Es que qué frescura, qué delicia. Por supuesto, me he pedido también 100 gramos de carne Kobe. Ok, este es Kobe como tal. Nada de que Wagyu, que Wagyu australiano. Ok, son muy buenas carnes, sí, pero esta es la Kobe auténtica. Miren ese marmoleado. En alguna ocasión hice un video aquí mismo, hablando sobre la carne Kobe. Por si gustan informarse. O también pueden irse a ver a Oscar de la Capital. Ese brother tiene un video explicándolo a la perfección. Ah, pues lo grabó aquí también, ¿no? Sí, lo grabó aquí también. Y lo que nos diferencia es que nosotros los servimos con oro comestible. ¿Están viendo eso? Me, 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 Nussuret. ¿Quién eres, carnal? Aquí también te manejamos el oro comestible. Y se sirve, ok, una de nuestras firmas es que te traemos la parrillita a la mesa, ok. Es una parrillita de piedra. Entonces, vean, ¿cómo se recomienda? Es agarras la carnita, la pones en la parrilla. Idealmente lo dejas solamente 5 segundos de cada lado. El chiste es nada más sellarla. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Aunque, sinceramente, yo soy fan de dejarla un poquito más. Como que a mí mi carne sí me gusta un poquito mejor cocidita. Ahí estamos. Y una vez que alcanza la cocción que deseas, ok, agarramos acá. Le echamos tantita pimientita aquí. Recién molida, dijera el buen Oscar. Tantita salecita. Y vámonos pa' adentro. Es que es una carne tan suavecita, tan buena proporción de grasa. Simplemente me encanta. Los vegetales que traen los puedes poner en la plancha o echártelos así. Ahora sí que al gusto. Uy, y llegaron. Estos son simplemente vistosos. Y es un gusto, ok, hay que decirlo, no para todo mundo. No a todo mundo le encanta comer crudo. Pero a quien es fan de este tipo de gastronomía, créanme, no se arrepiente. Cada día cambiamos nuestro menú de los nigiris del día. Ok, entonces yo recomiendo. Vienen, si les gusta este tipo de gastronomía. Llegan, dicen, quiero el nigiri del día. Se maneja con el precio preferencial y te trae un surtidito rico. Siempre la persona que te esté atendiendo te va a decir de dónde a dónde comértelo. Por ejemplo, en este caso vamos a empezar acá y vamos a acabar acá. Empezamos muy suavecito, acabamos muy fuerte. Este es erizo, ¿cierto? Este es el ericito, el ericito es fuerte. Entonces, comencemos. Este primero es de guachinango con caviar y wasabi. Por cierto, les voy a dar un pequeño tip. Estos los pueden comer con las manos, ¿eh? No dejen por ahí que les digan que no se puede. No, no se puede, ¿eh? ¿Cómo funciona es? En teoría, agarras, ok, con la manita, lo pones de esta manera, lo bañas, mojamos. Vámonos, provechito. Un pescadito muy suave. El caviar encima le da unas notas saladas ricas. Y ese wasabi, un picazón, pero rico, no excesivo. El que sigue, sé con esta belleza. Este es sardina, ok, lo que estamos viendo es sardina. Y encima tiene cebollín con jengibre. Este yo creo que sí va a estar mucho más fuertecito. Bañamos, adentro. En efecto, como lo supusimos, este es más salado. Y esa cebollita que te deja un aliento listo para dar unos besitos. Siguiente. Este tiene akami, ok, que se trata del corte más magro del atún. Y encima, uy, esto va a estar rico. Es una preparación de trupa con tinta de calamar. No, no, no les digo que aquí los y las chefs se ponen, pero en otro nivel. Pochito. Muy suavecito. Siento que ni siquiera tengo que masticarlo. Se deshace en mi boca y esa trufita es evidente. Este otro no es completamente crudo, ok. Este si se le pasa el soplete ligeramente, tenemos para sellarlo. Se trata de callo de hacha y encima tenemos yuzu, que es como un cítrico picantito. De hecho, con el poco yuzu que trae ahí, yo creo que sí nos va a enchilar la boquita. Vamos a ver. Sí, sí pica un poquito. Me encanta el efecto que le da, el soplete que le pasan, sabe como humeado. Brutal. Y por último, este va a estar fuerte. Este va a estar muy salado, yo intuyo. Tenemos erizo con hueva de salmón encima. Vean qué ricura. Comenten abajo si ustedes son de este tipo de comida o si realmente no les gusta, no les llama la atención. Se vale, ¿eh? A mucha gente no le gusta la cocina así cruda. Yo, la verdad, soy fan, pero no en exceso. No podría comer diario así. Probechín. Este es bien salado. A mí, la verdad, este no me gusta tanto, pero es un gusto adquirido. Riquísimo. Cerramos con un merecido saquecito, un vino de arroz. Ah, por cierto, hay postres. Todo el menú es riquísimo. Solo que si enseño todo, ahí se nos va el video entero. Pero sí, es riquísimo, es delicioso. Vamos al que sigue. Kampai. Salusita. En japonés. Sigamos degustando. De igual manera en la zona centro-sur de la Ciudad de México, llegamos ahora, nos transportamos a Polichera 21, cevichería peruana fusión. Cuando pensamos en este concepto restaurante, quisimos hacerle un homenaje a la gastronomía peruana, que simplemente es mágica, es arte, fusionándola con gastronomía japonesa, china, que bueno, de por sí la gastronomía peruana ya es bastante fusionada. Pero este sería un restaurante más Nikkei, llamémoslo. Las especialidades, por supuesto, los ceviches, las causas, los anticuchos. Hay otros rollos, estilo japonés, mezclas interesantes. Y se encuentra ubicado en Cuauhtémoc 1202. Pasen, pasen. El diseño de este lugar, la verdad, me encanta. El local no es tan grande, pero siento que las mesas se acomodaron de tal lugar que entra bastante gente, ¿ok? Se arma un buen fiestón acá. Vean este diseño en el techo, este diseño nos lo hizo un arquitecto mexicano sumamente talentoso. Y sin duda, mi parte preferida es esta barra que tenemos acá, que lo que hace es un homenaje a un mercado tradicional peruano, ¿no? Tenemos los pescaditos frescos, tenemos las frutas, tenemos los vegetales, tenemos las frases así como si fueran de mercado. Llévele, llévele. El efecto de la pintura de este muro igual, ¡uh! Me encanta, ¿no? Como si fueran unas escamas, la red de pescar. Todo en general me fascina. Uno no viene simplemente aquí a comer, uno viene a deleitarse, viene a apreciar arte. ¿Es que verá los platillos aquí? Imposible que no se te haga agua a la boca. Vamos a empezar con, híjole, todos están buenísimos. Este, a ver, esta es leche de tigre, ¿ok? La auténtica peruana, pero con tortilla quemada, tortilla tatemada. Este tipo de fusiones son las que se manejan. Y tenemos ahí el corte lenguado de pescado. Vean esta otra, aquí el Chef Ronald, ¿Chef Ronald está usted? Ahí está, miren, saluda Chef Ronald. Él es el crack, él es el genio. Le gusta hacer combinaciones con la leche de tigre, por ejemplo, calen esta, más tropicalona, leche de tigre con mango, ¿ok? El atuncito ahí, selladito. Esta otra es la causa peruana, ¿ok? Así auténtica, esta viene rellena de camarón. Es que no nada más es el sabor, es la presentación, calen esto, los huevitos cortaditos, el tomate. Este de acá son los anticuchos, ¿ok? La banderilla podríamos llamarles, el auténtico peruano, ¿ok? Viene con la salsa anticuchera y con chimichurri encima, ¿ok? Esto que vemos acá son papitas. Y este es un ceviche tradicional, ¿ok? Tipicaso de pescado blanco. Ah, por cierto, aquí obviamente venimos manejándoles la Inca Cola, tenemos la cerveza cusqueña, directo del mismísimo Perú. Y también tenemos acá coctelería buena, obviamente muchos cocteles con pisco, vénganse por un buen pisco sour. Pura cosa peruana, pura cosa deliciosa. Ahí lo tienen, la bolichera 21, sin duda una excelente, maravillosa opción. Vamos con el que sigue. Y por último, por supuesto, no podían faltar las deliciosas, exquisitas hamburguesas fast food. Este no es como tal un restaurante, pues todo el concepto de fast food es más bien que sea comida para delivery. Que lo pidas desde apps, en Latinoamérica tenemos alianza con Rappi, en España tenemos alianza con Globo y te llegue hasta tu hogar. Por cierto, fast food lo pueden pedir en Colombia, en Perú, en México y ahora en España. Y hoy, 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 se viene ya el restaurante físico en España. Eso nos tiene muy emocionados de cuando yo grabo este video estamos a días, de verdad, días de la apertura. Eso me tiene, miren que flipando. Pues bueno, que nos preparen una buena burger, un buen malteadón también, ¿por qué no? A ver, qué manjares, qué manjares tenemos por acá. Calen acá, yo me pedí, ok, la verdad, de mis favos. Uy, a ver, chequen acá. Me pedí la hamburguesa de una sola carne con queso. Esto, a ver, yo ya se los había contado, pero se los vuelvo a platicar. O sea, mandamos así los vegetales aparte, porque como está diseñado para delivery, el chiste es que lleguen como lo más chido posible, es no tan húmedos los vegetales. Yo, la verdad, soy team anticebolla, entonces se la quitamos. La hamburguesa a mí me gusta con jalea de tocino y whisky, ¿ok? Esto, uf, es de verdad una tremenda delicia. Entonces, jalea de tocino y whisky. Como yo me la echo es, agarro el hamburguesón. Ah, qué rico. Lo dipeo aquí en la mermeladita y vámonos para adentro. Creo, yo creo que le da un sabor peculiar. Es obviamente la cocción de la carne y que es con pan de papa. Entonces se lo hace como diferente, le da su modo. Unas papitas, claro que sí. Provechito. Y calen acá. Para bajar el hamburguesón, me pedí una malteada. Manejamos tres sabores de malteadas. También hay varios postres. Repito, si hacemos todo el menú se nos va todo el video. Esta es de mis favoritas. Es la de chocolate con aguacate. Pero hay otra de chocolate con maní crocante. Y otra de vainilla con dulce de leche. Brutal las tres. Saludcita, provechito. Espesa y deliciosa. Pura cosa emocionante. Pura cosa sabrosa. Pues amigos, amigas. Ahí lo tienen el tour de restaurantes de Luisillo, El Gordillo. Si llegan a estar por Ciudad de México, no duden en hacer la ruta gastronómica para llenarse sabroso, a gusto. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben que nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.